La mafia se encuentra pendiente, porque el gobierno anda muy duro Soldados también federales, marinos se encuentran en uno Entrenado físicamente, también mentalmente de México orgullo La mafia toma sus medidas, cada quien se salva su vida Unos se mantienen clavados, billetes, cuidado que estiman Hay otros que a puros balazos con cuernos, granada defienden su vida El gobierno está en inteligencia, la mafia es un cuerno de chivo El gobierno ataca y atrapa, la mafia destroza, remanga Hay gente que dice que esta guerra ya se compara con esa de Irak Pero la mafia nunca muere, un dicho conocido mencionan por ahí Allá llamo a pariente, puro coyote, cancita, lo viejón Carteles pelean sus terrenos, civiles heridos ajenos El problema no es con el pueblo, con carteles contra el gobierno Pero el balazo penetra, destroza, atraviesa lo que está en el medio El gobierno está en inteligencia, la mafia es un cuerno de chivo El gobierno ataca y atrapa, la mafia destroza, remanga Hay gente que dice que esta guerra ya se compara con esa de Irak Y lo que si les hace...